Hello everybody, hola a todos Que cosas han pasado en estos últimos días Créanme que no era la intención de este mes pues Sacar un poco de covers, no tan optimistas ni alegres pero Es la música que revolotea ahorita en mi mente Y pues espero que entiendan que les guste Solo darles como un poco de contexto del por qué he elegido estas canciones En la descripción también les dejo un poco más a detalle El por qué de cada canción que voy a estar subiendo Denominadas por mí mismo como los Feb Blues Blues de Febrero Y pues nada, muchas gracias siempre por estar aquí Para mí sé que a veces me pierdo demasiado en mi mente En el tiempo, en la realidad Pero agradezco bastante el apoyo que siempre me dan Que siempre le dan a los videos Y pues nada, espero les guste esta selección Por cierto serán 14, 14 videos de esta, de esta, en esta sección Que vamos a hacer en Febrero Y pues nada, muchas gracias siempre por estar aquí Y vamos a los covers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!